¡Suscríbete al canal! Creo que con su ausencia mi vida va a acabar Siento cada segundo se aleja más Y cada vez la distancia es más grande entre los dos Y ya no sé cómo hacerme Pues intenté Solo para no pensar en ella Corazón Ya no te aferras a tenerla Por favor Ya no piense más en ella Ayúdame A su fortaleza no en condena Por favor Por favor Ya no exista Se queda Entiende Corazón Ya no te ama Cada vez Que estás sufriendo Tan con él Y ya no te aferras a tenerla